En el primer día de este operativo acudieron 322 jóvenes, de 12 a 17 años, a recibir su segunda dosis con la vacuna Pfizer. Pfizer es una vacuna que es un tanto más efectiva y se me abre en un mundo más de posibilidades en el ámbito deportivo, por ejemplo. Entonces, puedo abrirme más, hacer más deporte y esto se me da la posibilidad de vivir las vacunas. En realidad yo al principio no me quería vacunar porque, no sé, no era muy confiado de la vacuna. Pero después ya con el tema del COVID, por las muertes y cosas así, ya igual me empecé a preocupar por mi familia. Y nada, tuve que decirle que sí nomás a mis viejos y me dijeron que me venga a vacunar nomás. De hecho no duele, solo es un pilloncito y me dijeron que tengo que tomar harta agua y si me duele me tengo que poner baños tibios. Esta actividad seguirá mañana desde las 8 y media hasta las 11 y media en el gimnasio del Liceo Hernando Magallanes de Porvenir. Hasta el último informe, en esa comuna el 90,8% de la población objetivo ya tiene la primera dosis. Y el 88,6% completó el esquema de inmunización con la segunda dosis CoronaVac. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!